ahora se ve mejor gracias, gracias por el apoyo gracias de verdad por tu paciencia no, 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 siempre, siempre la orden eso aparentemente está en el mundo entero donde quiera, todo el mundo está pasando el mismo problema con el internet ya, no, eso no está fácil bueno, rapidito, por favor si podemos volver porque tenemos mucha gente conectada quieren saber de ti primero te voy a hacer una pregunta que para mí es muy, muy importante ¿estás saludable? ¿estás practicando? sí, 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 gracias a Dios me siento 100% saludable y me ha mantenido practicando hasta ahora esperar a ver si si con Dios mediante esto pasa y pues tenemos la oportunidad por lo menos de jugar aquí en la liga de invierno y vamos a estar ahí desde el primer día y al 100% yo te pregunto porque estas entrevistas las subimos a nuestro canal de YouTube la ven muchas personas la ven scout, la ven coach y que era Dios y algún scout de la grande liga la vea y sepa que tú estás bien saludable con Dios mediante y tener la oportunidad no, no, estamos al 100% estamos al 100% esperando la oportunidad y con Dios mediante esperando que Dios no haya la oportunidad de volver a a poder estar jugando en la grande liga esas son las metas hasta ahora y el talento está ahí, gracias a Dios gracias a Dios bueno, te decía ¿dónde y cuándo nace Néstale y Félix? yo nací en Ansonia Ansonia de Asua es un campito aquí de Asua nacido y criado aquí con mi gente, con mi familia y todavía el día de hoy todavía me he resido viviendo aquí ¿quién y cuándo te firman? me firmó Aquino Roberto Aquino para los bravos de Atlanta y Julián Pérez que Dios la tenga en su gloria fui firmado por los bravos de Atlanta pichaste la liga de verano pero pichaste poco sí, sí tiré 10 ines en la liga de verano y de ahí al por lo menos el mismo año me mandé a viajar y al año siguiente jugué en Orlando en la rookie tu paso por la organización de los bravos de Atlanta ¿podrías describirnosla por favor? jugué en la verano que jugué aquí las pocas que jugué después jugué la rookie después jugué la clasea corta y a mitad de temporada me cambiaron a los rancheros de Estesa te cambian a los rancheros de Estesa por Yaro Santalamaki a Mark Harrison a Jones y Elvis Andrews y Elvis Andrews por Mark Teixeira y Ron Mahoy algo así exactamente wow tremendo cambio sabían que había potencial ahí sí, sí fue un cambio que que digamos que por lo menos Estesa tuvo mucho beneficio y y tuvo más resultados que por lo menos lo lograron porque Tresera y Ana Maduro por lo menos la mitad de temporada ¿Cómo te sentiste en ese cambio? A la vez me sentí pues no mal pero a la vez me sentí si fue algo raro algo diferente porque algo que por lo menos lo que yo veía o lo que ellos me plantearon nunca pensé que me iban a cambiar pero eso es parte del juego y después tuve la oportunidad de hablar con mi mamá y me dio consejo el mejor consejo que yo podía escuchar que me dio mi hijo esto es la misma esto es el béisbol el mismo a la misma pelota sea donde sea que te mande tú lo que tienes que por lo menos tratar de hacer tu trabajo y echar para adelante siempre seguir con tu meta que es llegar donde tú quieres llegar y seguir trabajando Trabajaste bastante bien porque según Béisbol América fuiste el mejor lanzador prospecto de la organización de TESA en ese año Sí, sí, sí gracias a Dios me mantuve enfocado y seguí trabajando y echando hacia adelante Tu paso por los rancheros de TESA esos varios años que duraste en la menor ¿podrías describirnos por favor? Sí, jugué en ese año que me cambiaron fui a la la misma liga cuando por lo menos en TESA en Atlanta yo era abridor ya la gente de TESA cuando llegué no querían que yo abra por lo menos ellos querían que ya se trataba de terminar la temporada y me pusieron a relevar ese año a la misma liga después al año siguiente me mandaron a clase A media como abridor entonces ese año abrí no te voy a decir cierta cantidad hice juego de estrella entonces tuve una buena temporada y a mitad de temporada me subieron a AA en AA seguí igual abriendo estuve pichando hasta los play-offs hasta la final que fuimos y después al año siguiente me invitaron a los entrenamientos después estuve todos los entrenamientos hasta el último día que el equipo de Grandes Ligas se fue porque yo me dijeron desde el principio mira nosotros te vamos a invitar a entrenamiento no es que tú no puedas hacer el equipo tú puedes hacer el equipo pero queremos que tú cojas experiencia y que aprendas y que analices porque este año nosotros pensamos o tenemos mente subirse a la Graneliga y tuve todo el entrenamiento entonces después el último día me subieron mandaron a AAA después en AAA estuve abriendo por lo menos hasta mitad de temporada como hasta julio no si como hasta julio después en julio me dijeron mira nosotros queremos subir no me dijeron ellos pero me dijeron el pichinco mira ellos quieren subirte pero ellos no quieren subirte como abridor ellos quieren para ver si tú puedes relevar ellos quieren primero probarte si tú puedes relevar y entonces el mes de julio me pusieron en julio junio me pusieron a relevar y gracias a Dios me subieron al 30 o sea tiré como 18 19 y me hicieron como una o dos carreras entonces pichinco si tú haces buen trabajo yo te van a subir a principios de agosto y gracias a Dios si pudo pasar así entonces hice buen trabajo tuve buen éxito y así me pudieron subir el 31 el 31 de julio me subieron te escucho ahora ¿podrías repetirlo por favor? porque se frisó que para mí fue un día un día inolvidable algo que o sea que siempre voy a recordar porque estábamos jugando contra Ocla una y estábamos ganando en el seto cuando suena el teléfono yo estoy ahí con mi compañero Fran Francisco que siempre siempre le voy a agradecer todo lo que que me ayudó cuando subí y todos todos los consejos que me dio toda la forma que que por un lado me lo hizo más fácil y cuando suena el teléfono el pillico me dice Feli tú tenés el juego y yo me quedo sentado pero o sea me quedo sorprendido y yo me dijo si tú tenés el juego o sea un juego 1 a 0 y o sea la pierna temblándome como nervioso a la vez algo nervioso o sea no con miedo pero nervioso y o sea como me dijo Fran Francisco me dijo mira trata de de enfocarte siempre tú vas a tener tú por lo menos tú como dices las mariposas que te van a dar en el estómago pero eso es lo mismo el mismo el mismo trata de siempre cuando te toques tirar el primer strike después tú tiras el primer strike todo se te va a hacer más fácil después tú vas a sentir que tú te vas a relajar y que tú vas a pensar que que tú estás jugando en la liga de cuando tú comenzaste de pequeño y traté de enfocarme en eso y y llevar eso al juego y calentando cuando fui al juego eso fue lo que traté de hacer voy a tratar de tratar el primer strike y ya vamos para el año y gracias a Dios por lo menos no me dio resultado y tuve un éxito y así fue ese año terminaste con una una efectividad de 1.74 20 juegos 39 ponches 2 salvados en 31 entradas lanzadas no fue nada malo no si gracias a Dios tuve buenos resultados escuchando todos los consejos que él me daba y llevándolo al juego llevándolo por lo menos la práctica al juego ya en la temporada 2010 mencionaba a Fran Francisco Tessa te da la oportunidad de de lanzar que era lo que tú querías cómo te sentiste cuando ellos te llaman y te dicen bueno tú vas tú vas a hacer tu trabajo a lo que tú querías no el 2010 por lo menos ya el 2010 ya yo gracias a Dios por lo menos me sentía más conforme o más más confiado o con más por lo menos con más más experiencia ya que había pichado el año siguiente entonces yo fui al entrenamiento como abridor ese año yo igual fui como abridor entonces tuve cosas y yo me dios no no mira ellos me llaman a la oficina nosotros queremos que por lo menos como tú pichaste el año pasado que tú seas el preparador de Fran Francisco él es el cerradur nosotros queremos que tú seas el preparador de él entonces yo me pregunto que si yo puedo hacerlo yo le digo no donde usted me ponga a pichar yo voy a pichar porque a mí es lo que me gusta pichar yo amo lanzar pelota yo amo pichar eso es lo que a mí me gusta donde usted me dé la oportunidad yo voy a estar 100% entonces comenzó la temporada y yo estaba preparando él tiraba por lo menos yo tiraba el octavo él tiraba el noveno como a la tercera como a la segunda semana o la tercera sí como dos o tres semanas él tuvo como dos o tres bronce entonces el pichinco y el mani el gerente me llaman a la oficina y me dice mira nos dos o sea Fran Francisco él está bien él no está al 100% pero él ha tenido como dos o tres bronce nosotros creemos que tú seas el cerrador hasta que él venga al 100% yo le dije no yo no tengo problema con eso lo que ustedes me digan eso yo hago exacto porque ustedes por lo menos ustedes son los jefes míos yo no puedo decir no yo no voy a hacer entonces ustedes me pongo a pichar ustedes me dicen brinca y yo brinco entonces me dieron la oportunidad de salvar y gracias a Dios por lo menos ese año ya cuando llegó juego de estrella y ahí yo tengo como 23 salvados o sea ese año hizo juego de estrella y todo entonces el pichín le preguntaron a Manny porque ya Francisco entonces le había puesto bien él había estado ya él había estado tirando el séptimo octavo pero ya estaba al 100% le preguntaron que si al Manny que qué iba a hacer si yo iba a volver a tirar el octavo y Francisco hacerá entonces Manny dijo no ya yo tengo a Felice Herando ya yo voy a dejar Felice Herando el año entero y gracias a Dios por lo menos tuvo buena temporada ¿Cómo te sentiste el 4 de julio del año 2010? Bien bien siempre gracias a Dios todo feliz y contento para mí fue un año un año muy bendecido ¿Fuiste al juego de estrella? Sí fue un año un año de muchas bendiciones y de muchas experiencias y de aprender mucho y fue un año que dijo usted bueno llegamos a ser el mundial que esta gracias a Dios nunca había nunca había ido a una serie mundial y yo creo para mí fue un año muy bendecido por Dios tú fuiste al juego de estrella ese año nada más y nada menos Vladimir Guerrero Josh Hamilton Ian Killer Andrew Elvis Andrew fueron fueron varios de los rancheros de Texas que te acompañaron a ese juego de estrella sí sí por lo menos por eso te digo fue un año muy bendecido porque fueron muchos compañeros de mi equipo y fue un año muy bendecido Cliff Lee también hizo el juego de estrella ese año sí Cliff Lee no comenzó con nosotros pero lo cambiaron y por lo menos estuvo ahí con nosotros y nos ayudó mucho nos ayudó mucho en los play-offs y en todo ¿qué se siente hacer un juego de estrella? ¿cómo te sentiste? no para mí es una experiencia muy bonita es una experiencia que uno la disfruta mucho junto con todos los compañeros de uno de otro equipo que siempre uno se ve pero por lo menos ese día somos toda una familia aunque estemos jugando en contra cada tres o cuatro días pero ese día nos juntamos todos como una familia y para mí es algo muy bonito porque es algo que uno disfruta juntos y a veces está rodeado de tanto por lo menos americanos muchos hispanos es algo que uno disfruta mucho el año 2010 para ti fue un año de ensueño un año que está en los libros de récord por donde quiera que lo pongan sí sí para mí todo por lo menos tuve la familia también me nació mi hija ese mismo año bendiciones mi primera niña y para mí fue un año muy muy bendecido por Dios que siempre lo voy a tener en memoria el primero de septiembre del año 2010 tú lanzaste una reta a 103.4 y en ese tiempo solamente algo así lo hubiese hecho Aron y Chapman y Joel Sumaya ¿qué se siente lanzar una reta a 103 millas por hora? eso como te digo eso es una una bendición de Dios como te digo siempre es una bendición de Dios a veces el trabajo todo el trabajo que uno hace y todo lo que uno trabaja para por lo menos lograr su sueño y todo por lo menos yo siempre estoy agradecido con Dios primeramente con mi familia mi padre y todo pero primeramente Dios porque me dio la oportunidad de darme un brazo tan fuerte con mi trabajo gracias a Dios lo pude desarrollar y pude a veces llegar a tirar una bola tan rápida el 25 de septiembre de ese mismo año 2010 obtuviste el salvamento número 38 eso para romper un récord de temporada para un novato ¿cómo te sentiste? ¿sabía eso? ¿te lo explicaron luego? no si por lo menos tenía conocimiento porque el mes el mes de agosto yo llegué yo llegué a 30 a 29 salvados y el mes de agosto yo no salgé un juego entero en el mes entero entonces pero ya yo tenía conocimiento que el récord para un novato por lo menos los periodistas y la gente me lo habían comentado eran 37 que lo había ha implantado el japonés con Kajiro Sasaki en el domingo entonces en septiembre no salvé un juego en el mes entero nada más piché juego one side o juego empate y siempre mi papá me decía y los amigos me decían el número 30 nunca va a llegar el salvamento 30 yo no tranquilo que lo que Dios le tiene a uno tarde o temprano llega si yo estoy para un perreco lo voy a romper si no destino del señor y en septiembre por lo menos tuve la oportunidad que ese día cuando llegué empate el récord 37 destino del señor como dice y cosas de la vida que ese mismo día nosotros nos faltaba un juego para ganar la división y el mismo día que ganamos la división ese mismo día yo rompí el récord increíble por lo menos contra el mismo equipo que yo debuté el 2009 que fue contra Oakland y fue un momento inovidable porque celebrar porque rompió el récord y también celebrar porque ganamos la división de la liga americana de la West para mí fue un día un día muy bonito un día muy inovidable te decía que el año 2010 para ti fue de ensueño y y récord porque durante el juego 6 de la serie de campeonato contra los Yankees de Nueva York también implantaste otro récord para un novato obtuviste los últimos tres años conseguiste los últimos tres años y y salvaste ese juego eso es otro récord también sí 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 fue un momento es un momento que mucha adrenalina mucho disfrutando y fue un momento inolvidable ahí enviaste a los Tessa Rangers por primera vez en la historia de la franquicia a una serie mundial a una serie mundial sí eso lo conseguiste tú también no sí gracias a Dios sí luego el 30 de octubre también volviste y conseguiste otro salvado eso es récord tras récord no sé si tú te enteras de eso pero tiene mucho récord no sí yo tengo por lo menos tengo conocimiento de algunos pero a veces hubo algunos que se le pierden a uno y que uno se avisa de eso pero sí tengo conocimiento por lo menos de algunos sí el 30 de octubre del 2010 salvaste un juego la victoria de Tessa 4 a 2 y te convertiste en el segundo jugador más joven en registrar un salvamento de serie mundial de serie mundial ¿cómo se siente? ¿qué sentiste cuando los periodistas te hablaron de eso? en esos momentos son por lo menos son cosas que uno como jugador no lo lleva en la cabeza pero por lo menos el periodista siempre está pendiente a todas las estadísticas a todas las cosas que pasan en el juego por lo menos uno trata de enfocarse en el juego y cuando le toque la oportunidad hacer su trabajo pero cuando ellos le recuerdan eso a uno uno se siente bien como pelotero y a la vez como ser humano que por lo menos tú dices coño yo logré esto yo logré esto y por lo menos por lo menos que la gente de uno se sientan el día de mañana orgullosos fulano hizo esto fulano hizo esto y para mí más siendo yo dominicano para mí es un orgullo que el dominicano diga no fulano logró esto el dominicano fulano logró esto para mí siempre siendo un orgullo siempre representar mi país representar mi patria fuera en el extranjero para mí siempre cada récord o cada hazaña que hacen no yo sino cada uno de mis compañeros cada uno de los peloteros dominicanos siempre es un orgullo uno se siente bien y mira mira que que cosa tiene la vida en Atlanta tú te sentiste un poquito triste cuando te cambian porque pensaste que nunca te iban a cambiar llamaste a tu madre ella te dio un consejo sabio por ella seguiste hacia adelante pero mira todo lo que conseguiste en TESA si si eso yo te por lo menos yo te voy a decir el tiempo que tuve en TESA desde que llegué hasta que salí de ahí siempre me dio un trato como que inolvidable fue algo inolvidable desde que llegué hasta que salí y siempre me me dieron la oportunidad siempre me me respetaron como para mí fue una familia todavía el día de hoy gracias a Dios tengo la misma amistad para mí una familia porque hicimos una amistad muy unida y gracias a Dios por lo menos tuvimos mucho éxito ¿Cómo te sentiste el día 15 de noviembre del 2010 nuevamente cuando te llaman y te felicitan que ganaste el premio de novato del año? ya yo yo tuve por lo menos ellos me llamaron yo en ese momento estaba en Arlington ahí en el estadio yo estaba en el estadio ese día porque ya yo había ganado novato del año del equipo entonces el equipo tenía una ceremonia y todo entonces yo me di mira tú ganaste un novato del año del equipo tenemos una ceremonia aquí pero hay un 99.9% que tú seas novato del año de la liga americana igual nosotros queremos que venga vamos a hacer esto vamos a hacer eso y por lo menos el día antes hicimos la ceremonia allá me entregaron lo que ellos me iban a dar el trofeo y la cosa y la ceremonia y yo ese día cuando me llamó la gente de la de la MLB yo estaba en el estadio porque estábamos ya esperando la llamada entonces ellos me llamaron me dijeron para hablar conmigo felicidades por ser novato del año que esto y esto y para mí fue un momento inolvidable un momento muy hermoso por lo menos estuve ahí con la gente mía con mi papá y eso y con mi abogado y para mí fue un momento algo que ya yo esperaba porque por lo menos el que estaba compitiendo conmigo era Austin Jackson y llevaba tres medias temporadas pero estuve un demaya mitad de temporada y ya lo numerito lo que yo hice por lo menos llevamos a la serie mundial estuve 40 segundos y ya yo no todo el año de ese año tú personalmente cómo te consideraba como un piche el abridor o un cerrador cómo te sentía más cómodo yo lo disfruté disfruté las dos partes por lo menos yo soy una persona que yo disfruto yo disfruto el juego yo amo el juego y disfruté las dos partes por lo menos hice una hice las dos en grande liga abrí el 2012 en liga menores abrí todos todos mis años y yo disfruté las dos siempre me gusta yo disfruto el juego o sea como yo participando en el juego es algo que disfruto es algo que yo amo bueno esos fueron tus sueños llegaste y gracias a Dios fuiste poco a poco como tú dijiste la enseñanza los consejos de tus padres la disciplina fueron las herramientas principales para para tú ser quien tú eres y todos son las grandes ligas gracias a Dios sí porque hay algo de cosas a veces la disciplina y y escuchar consejos y la humildad son algo que que tarde o temprano tú tienes gente que tú puedes alcanzar el éxito en la vida ya llega la temporada del año 2011 gana dos viene de tres queda en quinto lugar de la liga americana empatado en el noveno lugar de la historia de los Rangers de Texas cómo fue ese año cómo te sentiste este año fue un año yo digo que no igual que el 2011 que el 2010 pero para mí fue un año de igual fue un año de muchas bendiciones porque fue un año que tuvimos la oportunidad por lo menos de ganar la división de nuevo volverla a la serie mundial tuvimos la ley de por lo menos de un strike de un juego de ganar y para mí fue un año yo digo que fue un año igual bendecido no tuvimos la oportunidad de ganar pero fue un año que lo disfrutamos mucho y y que siempre va a estar igual en los recuerdos de uno recuerdo perfectamente ese juego increíble pero trabajaron bien gracias a Dios dos años corridos jugaron un tremendo béisbol y tú fuiste una pieza clave para el equipo no eso sí eso sí siempre estoy agradecido con ellos por la oportunidad y y por los por los momentos inolvidables que que pasaron y que viví ahí con ellos me puedes mencionar esos peloteros esas estrellas dominicanas que jugaron junto a ti en ese equipo los rancheros de TESA por favor el 2003 yo tuve la oportunidad por lo menos de jugar con Vladimir que siempre para nosotros para todo el que jugó con él fue un un papá un padre que que nos aconsejó nos dio todo nos hizo todo más fácil uno como novato uno hizo todo más fácil igual que Adrián Beltré son te voy a decir por lo menos para mí son las primeras dos personas que estuvieron ahí para por lo menos para el mismo ejemplo para la persona que comenzamos nuevo ya dos personas con mucha experiencia que que nos ayudaron mucho en el momento que estuvimos ahí con ellos también por lo menos mi hermano Pedro Estró Alexio Gando que esos eran mi mi hermano mis dos hermanos eran esos dos Pedro Estró y Alexio Gando entonces también tuve la oportunidad de jugar con Bolvón Francisco que también para mí fue con un padre Joaquín Benoit Esteban Germán ahí con más jugó con nosotros este año muchas estrellas muchas estrellas americanas sí hubo muchos muchos que jugaron ahí con nosotros pero determinando los que eran más que yo era más más apegado a ellos y que ellos eran más apegados a mí que tenía más comunicación y para mí esto es igual que los los venezolanos también con los boricuas los mismos americanos fueron unos años inolvidables la unión y el compañerismo que tenían uno con el otro era algo muy hermoso y muy lindo en el año 2012 ya con la incorporación de un veterano cerrador Joey Nathan los rancheros hicieron la transacción inicial te enviaron a lanzar como iniciador nuevamente si ya el 2012 ellos deciden por lo menos por lo que nos la rayan siempre como nos la rayan siempre era el el presidente del FA y ellos el 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 de el de el de ellos ellos querían siempre que yo sea abridor bueno la idea es que él estaba ahí abriendo porque yo no tenía miedo ni nada y él decía no me gustaría verlo como abridor entonces el 2012 ellos deciden firmar un cerrador para ponerme a abrir porque ellos los años anteriores no lo hacen porque no tienen quien pueda cerrar o quien pone a cerrar entonces el 2012 ya deciden ponerme a abrir y yo comienzo para mí fue un año que me lesioné me hicieron la tomilla en ese año pero fue un año que que gracias a Dios por lo menos o destino del Señor o destino de Dios quizá si me hubiera querido como lo que yo hablé con el doctor si me quedo cerrando quizá duró más tiempo unos dos años más pichando sin lesionarme pero lo que él me dijo que la que tarde o temprano el codo mío me iba a dar problemas porque tenía una una fractura ahí no de ese ese tiempo me salió por la por la cantidad de inestires tan rápido pero tarde o temprano me iba a cocer y fue una temporada que yo comencé y yo pienso que gracias a Dios comencé bien estuve por lo menos tiré siete siete salidas y gané cuatro juegos perdí uno y pues gracias a Dios me fue bien como abridor iba excelente iba excelente como dijiste esa operación del Tommy John fue que te sacó de de rutina como iba porque tú llevabas una temporada de ensueño ¿qué se siente un piche cuando pasa el proceso de esa operación del Tommy John ¿cómo es ese proceso? no es un proceso difícil es un proceso difícil pero por lo menos yo tuve la oportunidad de de hacer rehabilitación con como que con mi hermano Joaquín Soria el mexicano Joaquín Soria que ya también ese año había caído a la organización y estaba haciendo también rehabilitación y me dio mucho consejo me dio por lo menos él me ayudó mucho en el proceso entonces Joaquín Soria me ayudó mucho en ese instante y me dijo mira mi hermano esto es así trata de cogerlo suave siempre por lo menos siempre estuve trabajando con él ahí y pero a la vez uno tiene a veces miedo de tirar y que le vuelva a molestar no es así yo le digo que el mismo día que te operan ese mismo día comienzan a hacer terapia y uno dura por lo menos un año haciendo terapia ya a los 5 o 6 meses uno comienza a parar pero a la vez al principio le da un temor de tirar para que le vuelva a doler pero gracias a Dios con los consejos que él me dio lo que él me dijo pues pude ir pasando esa etapa y gracias a Dios por lo menos me fue pude botar ese temor y tirar ¿qué tiempo duraste en el proceso de rehabilitación para volver a lanzar? no un año un año enterito el mismo día que me operaron ese mismo día comencé a fichar ¿cómo te sentiste cuando comenzaste a lanzar nuevamente? cuando comencé a lanzar la primera por lo menos antes de fichar había tirado estuviera tirando 90 89 que había estado tirando entre sobre todo la IPP que había tirado antes pero el primer día que tiré pude por lo menos tirar 93 hasta 96 el primer día que piché mira te voy a decir algo que me llama la atención tú sabes que tú pasaste a las águilas recientemente tenemos por ahí unas personas que nos apoyan de verdad que nos apoyan siempre todos los días y están diciendo que los liceístas hackearon el live para que un pitcher de tu calidad no pudiera dar una entrevista como la que estamos dando o sea que están están diciendo que los liceístas han hackeado el internet señoras y señores no eso está pasando eso está pasando Félix es señores les voy a explicar Félix es un hermano de mi compadre hermano una persona a quien quiero con todo mi corazón Roberto Hernández ellos son hermanos Félix el internet está malo no es que los liceístas han hackeado señores esto es una entrevista esto es en vivo esto es en vivo las cosas pasan me decía Félix comenzaste a pichar pero tenía algo en la mente que no te dejaba no te dejaba pichar como tú acostumbras o sea tú fue un proceso un proceso de día a día sí sí fue algo de día a día y por lo menos cuando uno se va tratar de volver a acostumbrarse porque a veces uno pierde la noción del brazo la mecánica y todo porque los primeros seis meses tú no haces nada que nada más que correrlo o haces ejercicio porque no puedes tirar entonces algo que ya tú tienes que volver a agarrar la noción de tu mecánica la noción de tu brazo acostumbrarte a pichar fue algo difícil pero a la vez imposible algo que ponerle interés y ponerte en la mente 100% que tú por lo menos lo vas a volver a hacer Miguel Tejada de New York mire yo quisiera y le pido a Dios y a nuestra Virgen de la Alta Gracia que así sea que Feli vuelva tirando a 100 a 103 y que de barate a Licei con Dios por delante que así sea no estamos 100% los baráticos de las Águil están por ahí no mi gente estamos 100% de primer día con Dios tiene mucha gente conectada ahí y ellos me da risa me da risa no el primer día estamos allá mi gente de las Águil siempre bendiciones activos estamos el primer día allá con Dios mediano Feli es un lanzador un lanzador entregado a su trabajo disciplinado humilde a pesar de de todos los récords y quien es realmente en las grandes ligas es una persona que no ha quitado los pies sobre la tierra una persona humilde no 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 eso es lo primordial eso eso es lo primordial eso hace la gente más gente todavía en el 2014 en esa temporada ¿cómo te sientes? fue una temporada que comenzaron los entrenamientos pero a la vez yo no comencé bien los entrenamientos algo que yo estoy claro y yo por lo menos hablé con el gerente hablé con el man y en los entrenamientos no yo no estaba por lo menos preparé pero no estaba tenía una pequeña a veces molesta en mi brazo pero si estamos a la mejor disposición si tú tienes tiempo otro día discúlpame porque realmente la gente hay mucha gente que quiere saber de ti y estamos a la mejor disposición cualquier día que tú tengas para nosotros que nos brinde es de tu tiempo por favor hacer otra entrevista porque la noche de hoy el internet no nos está dejando hacer lo que queremos para llevarle el mensaje bonito a la gente no nos salió no nos ganó 크 el尾 dec 급 adiós en la razón y muitas понятно lo muy 시간이 es Let íamos